En esta ocasión lo que hicimos fue traer un poco de artesanías que hemos elaborado con plástico de un solo uso. Por ejemplo, esos caballitos con botellas y entre otros juegos de mesa con material que de otra forma acabaría en el desecho. Entonces, como parte de esto, la UGA nos ha regalado esta mañana un bolsito muy lindo con una serie de elementos que nos van a ayudar en lo cotidiano. La botellita para estar tomando agüita y instrumentos de uso cotidiano también para evitar el plástico de un solo uso. Entre ellos, la pajilla y un jueguito de cubiertos muy bonito para que evitemos también seguir contaminando. Nos alegra mucho ser parte de este proceso de cambio y que la universidad se esté apuntando a esto, a una gestión sostenible donde todos colaboremos con el medio ambiente. Este hermoso incentivo fue el que muchos funcionarios adquirieron como premio tras haber fomentado en sus respectivas unidades de trabajo prácticas amigables con el medio ambiente. Hay quienes llevaron artesanías, otros crearon objetos muy valiosos reutilizando materiales. Por ejemplo, este comedero para aves o estas alcancías hechas con botellas de plástico y este banco hecho a base de ecobloques. Nosotros como departamento de salud ambiental siempre hemos tenido una muy cercana relación con la unidad de gestión ambiental, con la UGA. Nosotros en la escuela participamos con la separación de residuos y además en cada uno de nuestros pisos nosotros tenemos un depósito de tapas, de colores, de refrescos y de otros productos. Y entonces a través de esa actividad que muchas unidades académicas están realizando también tuvimos participación. Esta actividad llamada picnic ambiental tiene tres años implementándose en la Universidad de Costa Rica. El picnic que tenemos en la unidad de gestión ambiental consiste en llamar a las unidades académicas a que ellos participen desde una actividad particular con manejo de residuos. Este año cumplimos ya tres años de realizar el picnic que es parte de las actividades que realizamos el 5 de junio. Las cuales tenemos ya 10 años de estar ejecutando en la Universidad de Costa Rica. Además del picnic ambiental, esta es otra de las actividades que la unidad de gestión ambiental de la UCR organizó para los funcionarios. Estos son 10 años de que la UCR se apunta al cuido del medio ambiente.